Hello, to my cracking voice, and Brian learning Spanish badly, day 1-13. Algunos especialistas. Algunos especialistas. ¿Tienes este nuevo libro? ¿Tienes este nuevo libro? Esto es suficiente. Cada oso come pescado. Cada oso come pescado. Ellos tienen pocos libros. Ellos tienen pocos libros. Por ambos. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. ¿A qué hora? Tengo unos cuantos gatos. Tengo unos cuantos gatos. I have... I have... A few cats. Each door, each window, puertas, door, ventanas, window. Por ambos. Estas cartas son personales. Estas cartas son personales. Estas cartas son personales. Tengo pocos libros. Tengo pocos libros. Tengo pocos libros. Oh wow, I'm amazed. Tengo unos cuantos gatos. El día tiene... ¿Alguno hora? No, algunos... ¿Qué? El día es mañana. Por cualquier razón, tengo... A cualquier hora. A cualquier hora. The accent on mañana on the wrong end at any time. It throws me off a little since it's such a long word. Ella tiene algunos libros. Ella tiene... Ella tiene algunos libros. Algunos... Libros. En cualquier momento. Este vaso es grande. Este vaso es grande. This... This vase is big. Or this glass. Yeah, that's fine too. Yeah, that's fine too. Oh boy. Nosotros no tenemos suficiente personal en este momento. Nosotros no tenemos suficiente personal en este momento. Algunos vestidos son blancos. Algunos vestidos son blancos. Algunos vestidos son blancos. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Más joven, naturalmente. Más joven, naturalmente. Posiblemente. Posiblemente. Pero definitivamente no duermo en la noche. Oh, I butchered that. Pero definitivamente no duermo en la noche. Definitivamente, definitiva. Pero definitivamente no duermo en la noche. Pero definitivamente... Okay, we'll just move on. Los zapatos son exactamente del mismo tamaño. Los zapatos son exactamente del mismo tamaño. The shoes are exactly of the same size. El está solo nuevamente. El está solo nuevamente. He, uh, is... Why is that so hard? Alone again. Es absolutamente necesario. Verde? You would think I would have the colors down by now. Es clar... A couplemente verde. I'll butcher that. Totalmente. Okay. Wonderful. Estoy absolutamente seguro. I am absolutely sure. Definitivamente. Definitivamente. Oh, man. I'm just not feeling it this morning. Exactamente. Exactamente. Más joven. Naturalmente. Why is that? No. Es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo. It is relatively new. Seguramente es jugo. Seguramente es jugo. Surely it is juice. Exactamente la misma. Exactamente la misma. ¿Qué son exactamente? mente. Los zapatos son exactamente del mismo tamaño. La nota. La nota. El coche tiene ruedas. El coche tiene ruedas. El coche tiene ruedas. No, yo voy en autobús. No, yo voy en autobús. No, I go by bus. I don't remember if it's L or LA. It's LA, of course. It is a wheel. Su esposo es conductor de autobús. El coche tiene ruedas. Las ruedas son blancas. Las ruedas son blancas. Las ruedas son blancas. Tu tía es conductora de autobús. Tu tía es conductora de autobús. El va al trabajo en autobús. El va al trabajo en autobús. Las ruedas son blancas. Las ruedas son blancas. Las ruedas son blancas. Es un, una. Es una ruedas. El va al trabajo en autobús. El va al trabajo en autobús. No, yo voy en autobús. No, yo voy en autobús. No, yo voy en autobús. I don't know how to spell it. I was on the right path. Las ruedas son blancas. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?